¡Cinero! 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 En campaña electoral hay que recordar cómo fue todo el proceso de la creación de Podemos y los problemas que surgieron entre la candidatura de Cambiemos y la candidatura de AgraMurcia. Eso hizo que, dentro de la campaña electoral, Podemos no pudiera dar un apoyo explícito a AgraMurcia porque había un proceso abierto entre las reclamaciones de Cambiemos y las reclamaciones de AgraMurcia y los invitantes de Podemos. Lo que terminó sucediendo es que, indirectamente, AgraMurcia apoyó a Podemos en una fórmula un poco particular, pero que, no obstante, toda la ciudadanía de Murcia que nos fue a votar, la inmensa mayoría de la ciudadanía que nos fue a votar, cuando fue a votar a los colegios electorales, iba montando la candidatura de Podemos y, como tal, nosotros nos sentíamos y, como tal, nos quedamos en la fórmula. Con posterioridad a estas elecciones, ya se ha producido un apoyo explícito de Podemos a la candidatura de AgraMurcia y se ha reconocido que la CUP o la candidatura de AgraMurcia era la candidatura que representaba Podemos en el municipio. Por tanto, a día de hoy, ese escenario que tenemos. Y lo que hay que revisar es ese escenario y plantear desde Podemos si ese escenario se va a mantener, si ese escenario no se va a mantener y cómo se resuelven los conflictos que se han generado por esta, entre otras cosas, por esta pequeña campaña, por una campaña de acoso y derribo a uno de los mismos. ¿En ese conflicto volverá usted al Consejo de Administración de Moasa? Pues, en ese conflicto, es decir, primero, no sé cuál es mi situación actualmente, porque se supone que he sido revocado del Consejo de Administración de Moasa y no tengo esa información. Es decir, lo único que he visto es que alguien ha publicado en un Facebook un documento que no he visto si tiene registro de entrada o no. Ayer me dirigí a la alcaldía para decir si ese documento se había presentado. La alcaldía ayer no tenía importancia y no había más tiempo a pasar por allí. Pero si he sido revocado, pues he sido revocado. Es decir, no tiene más misterio. En cuanto a si no he sido revocado con esta imposición, en la reunión del Grupo de Agua de Podemos que tuvimos esta semana, que lo tuvimos el lunes, lo que se acordó por parte del mito del Grupo de Agua es que, dado que la decisión que habían tomado desde el Consejo Autonómico de Podemos de sustituir a los concejales por términos era inaplicable, en el caso de Moasa, se volviera a llevar el tema a un Consejo Autonómico, se planteara cuál es la situación y que en ese Consejo Autonómico se decidiera si no salimos del Consejo de Moasa definitivamente y no queda ningún consejero dentro o si nos mantenemos en la situación actual. Pero esa decisión, como te estoy comentando, estaba pendiente de que lo aprovisara Podemos. Lo que pasa es que ahora Murcia decidió actuar por libre y decidir a ser no. ¿Si el partido ahora Murcia decide expulsarme del Grupo Municipal o mis compañeros del Grupo Municipal deciden expulsarme del Grupo Municipal, pues me necesitaré expulsado del Grupo Municipal de la Murcia. Seguiré como consejera del Ayuntamiento, seguiré como consejera de Podemos en el Ayuntamiento. También se ha puesto en cuestión subvenciones que recibieron sus mercantiles, la mayor parte del Info, y bueno, pues ha llegado a decir que no les va a pagar ese dinero. Bueno, estamos hablando del año 2003. Es bueno recordarlo porque hay gente que, bueno, antes de pasarle creo que lo ha sido ya todos, antes y después del 2003, pero hay gente que en aquella época no había nacido. El INSE, cuando se crea el INSE Networks, el INSE Networks era una empresa de investigación, bueno, no de investigación, era una empresa de ingeniería, que desarrollaba proyectos innovadores en Internet. Bueno, al común de los mercantes recordar que en el año 2000 no existía ni Facebook, ni existía Twitter, y la tasa de penetración de Internet en España en los lugares era del 10%. El INSE fue, en varias ocasiones, nominado, y yo personalmente fui nominado, como empresa innovadora, un empresario más innovador de la región de Núz. El proyecto de INSE era un proyecto de innovación, y como proyecto de innovación que tenía, pues en su momento solicitó las subvenciones que considero oportunas, le considero las subvenciones que considero oportunas, y aplicó las subvenciones a los proyectos a los poderes de la empresa que tenía. Pero como ya he señalado, mi incorporación con esa sociedad se acaba en el año 2003, y desde 2003 hasta ahora han pasado 14 años, 12 meses. Pero esas sociedades siguen activas, o sea, han desactivado. Esas sociedades, es decir, posiblemente siguen activas, pero una de las noticias que ha aparecido relacionadas con esas sociedades es que en esas sociedades hay un montón de accionistas, y había un montón de miembros. Mi participación en el INSEE creo recordar que era en torno a un 12% a un 14%, realmente no recuerdo cuánto era, pero bueno, quiero decir que era una participación normalmente minoritaria, y para disolver una sociedad, pues creo que hace falta que estén de acuerdo los socios a la sociedad. Mi último contacto con el INSEE se produce en septiembre del año 2003, poco antes de que yo me trasladé a vivir a Barcelona, y desde entonces hasta hoy no he vuelto a tener ningún contacto ni con los socios del INSEE ni con las empresas del INSEE. Si lo queréis comprobar, como siempre hay mucho periodismo de investigación desde allí, pues podéis acceder tranquilamente a los datos de registro mercantil, y comprobaréis que mi nombre no aparece ningún acta del Consejo de Administración, ni la formulación de cuentas, ni nada que tenga que ver con las sociedades desde septiembre del 2003. Hace un año, Ignacio Granz abandonó el Consejo de Administración de Pugasa, con un caso parecido también, porque si no quería esa auditora, aunque no le era el auditor, que tenía relación con la empresa de familia, y aunque no había relación directa, se le va a coerciar. O sea, que seguramente era personalmente incompatible, pero desde su punto de vista, pues, quizás no por qué daba mal que eso se supiera. Él lo hizo, pero es que no lo hacía. Bueno, como te he indicado antes, Ismael, en mi caso, cuando yo soy nombrado por parte del Grupo Municipal Consejeros de la Murcia, todo eso era una información que la murcia conocía. Si desde ahora Murcia se hubiera considerado la semana pasada, hace un mes, hace quince días, o desde el Podemos se hubiera considerado hace una semana, hace quince días, hace un mes, que era mejor que yo no estuviera desde el Consejo de Administración, pues lo podríamos haber hablado, y no es ningún problema. Es decir, no es que te lo dejo una fijación, por ejemplo, el Consejo de Administración de Murcia, al contrario. Es decir, el Consejo de Administración de Murcia supone una carga de trabajo adicional al seguimiento de las nueve consejales que tengo que hacer seguimiento en el Ayuntamiento, a mi trabajo en la mesa de consultación, a mi trabajo en múltiples comisiones del Ayuntamiento. Por tanto, no se trata de si es incompatible o no, porque desde el punto de vista legal, en su momento se consideró que no es incompatible, y por tanto, el grupo lo planteó en su momento, que es un problema, el grupo me nombró para ser consejero, y yo estaba en el puesto en que me han nombrado hasta que me han dicho lo contrario. Y cuando me han dicho lo contrario desde el Podemos, segundo derecho es expresar que si yo me salgo del Consejo de Administración, no puedo entrar un técnico, y estábamos pendientes de tomar una decisión al respecto de qué se hacía. Entonces, en ese interín, en ese espacio en el que se estaban evaluando qué posibilidades había y qué decisiones se tomaban, aparece el gran caso que es el que se hacía en los medios de comunicación. ¿No cree que se desafíe al mensaje de lucha del Podemos contra la corrupción si hay un concejal de Podemos que tiene relaciones necesarias con un imputado por corrupción, como es por fin de la vera? Primero, las relaciones que se producen se producen en el escenario de la empresa y esas relaciones no tienen que ver nada con las actividades que el señor Peña Alvera haya podido desarrollar en su vida personal, que es lo cual no tiene una relación con él ni muy corta. Segundo, lo que debilita Podemos no es eso. Lo que debilita Podemos es que en lugar de tener un debate sosegado o, si se quiere, abrir un expediente informativo, como Podemos ha hecho con buen criterio, que filtre a los medios de comunicación de forma interesada una opción que lo único que hace es debilitar a Podemos. Ese es el problema. El problema no es si determinadas cosas se podrían hacer o no se podrían hacer, porque dentro de Podemos existen cauces para regular eso y para tomar decisiones. Lo que realmente debilita Podemos, y por eso yo en mi intervención he sido muy claro, es porque está esta campaña mediática. Y por tanto, las personas que han sido partícipes de esta campaña mediática no pueden seguir al frente del puesto de responsabilidad en Podemos, porque lo único que están haciendo es debilitar a la organización. Y debilitar a la organización es debilitar al proyecto. Y debilitar el proyecto es desmoralizar a la gente. Y desmoralizar a la gente y meternos en todos esos minutos revolucionarios de los que el único que sale ganando es el Partido Popular, su presidente imputado y los múltiples acusados de corrupción que tienen en la región y por el resto del país. ¡Gracias! ¡Gracias!